Música 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 Caballo Cuarto de Milla Su historia está chila La que les voy a cantar Lo traen de la salamita Caballo el gorila Es el rey de Culiacán El pato le dice al dueño Oiga compagüero Este si va a remangar Ya le di vea Ciudad de San Antonio Clica de San Juan Oiga compagüero Clica de San Juan Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. En varios puertazos, es como un balazo, carácter para ganar. Los que reyes ya sabían, que el cuate es avispa, y si lo sabe cuidar. Tuvo al Aquiles y a la Andra, la primera dama, y los hacía ganar. Saludos a los cuates Ramírez, al compa Chapo, al compa Chápero. Y arriba a la cueva del Álamo, y arriba a Sinaloa, valientes. Empezó 600 kilos, es oro molido, musculator hay poder. Los caballos están en las puertas señores. De Jalisco, llegó al rato, el campeón 40. Quería medir su poder. Cuando meten el 40 a la tierra del Fresno, la gente se emocionó. Pero cuando entra el gorila, ya con rubio arriba, bien feo que lo pacó. Se arrancaron los caballos, salieron tramados, ni uno se quería dejar. Pero llegando a la meta, el 40 blanqueado, ya no podía ser más. Ojalá hiciese la foto, con corazón roto, la cabeza se rascó. Apenas con el sicario le hubieran topado el gorila de su... No, 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 no. Los caballos están acertados. No es carrera señores. No es carrera. ¡Semple! ¡Rata del Guadalajara! ¡Que cuela, que cuela, que cuela, que cuela... ¡Gracias! 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 ¡No se atraviesen! Voy a contarles la historia De un potro de lo más fino De su doble trayectoria Que el mundo ha sido testigo El caballo tuvo la gloria De corredor y padrillo El día 20 de mayo En Oklahoma nació En el año 84 Su madre fue Fris Prine Rose Pronto demostraría el cuapo Su gran casta de campeón Hijo de... A ver a cual mueve A ver a cual mueve A ver a cual mueve Un tigre pintito Con una raya de más De un alazán muy bonito Me refiero a Fris Down Dance Su padre le heredó lo fino El famoso Das Fortas Quince veces tuvo un tiro Ganando en trece ocasiones Una vez llegó el segundo Con ganas de elcio señores Te doy logros obtenidos Les daré los pormenores Los pormenores Los pormenores No se mueven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!